¿Cómo dejar de pensar en alguien que te ignora? Hay un momento en la vida en el que nos enfrentamos a una realidad que duele, querer a alguien que no nos corresponde o, peor aún, que nos ignora. Esa sensación de vacío y desconcierto puede parecer interminable. En este espacio, vamos a sumergirnos profundamente en cómo dejar de pensar en esa persona que, aunque importante para ti, no está dispuesta a corresponder de la misma manera. Vamos a explorar ideas desde la psicología, relatos inspiradores y pasos prácticos que te ayudarán a liberar esa carga emocional que no te permite avanzar. Este contenido no es un manual rápido ni una receta mágica. Es una guía que combina herramientas reales, reflexiones profundas y métodos respaldados por expertos como Rolando Goicochea, Walter Rizzo y otros grandes de la psicología contemporánea. Al final, no solo dejarás de pensar en esa persona, sino que recuperarás algo mucho más valioso, tu poder personal y tu paz interior. Si te quedas conmigo hasta el final de este contenido, no solo descubrirás cómo liberarte de ese pensamiento constante que te agobia, sino que también aprenderás a sanar, a reconectar contigo mismo y a transformar ese apego en crecimiento. Pero atento, porque lo que estás a punto de escuchar no son solo consejos genéricos. Son estrategias probadas, diseñadas para que tú, desde hoy, comiences a vivir en armonía contigo mismo. Empecemos con una reflexión. ¿Por qué pensamos tanto en alguien que no nos presta atención? Según Rolando Goicochea, el apego emocional no es amor, sino una necesidad disfrazada. Y superar esa necesidad es, en esencia, un acto de amor propio. Este proceso no se trata de olvidarlo de la noche a la mañana, sino de entender las razones de tu apego y transformarlas en herramientas de crecimiento personal. Lo primero que tienes que entender es que no estás solo en esta experiencia. Muchas personas atraviesan por esta tormenta emocional, y lo más importante es saber que se puede salir de ella. Ahora bien, ¿cómo? Rolando nos dice algo crucial. El primer paso para superar un apego es reconocer que no estás en control de la otra persona, pero sí de ti mismo. La aceptación es la clave. Esto no significa rendirte, sino aceptar la realidad tal como es para poder trabajar desde allí. Pero aquí es donde entra el desafío. Aceptar que no puedes controlar lo que esa persona siente o hace no es fácil. Estamos diseñados para querer resolver, para insistir. Sin embargo, como menciona Walter Rizzo, la insistencia en el afecto no correspondido solo profundiza el dolor. Entonces, lo que realmente necesitas es cambiar el enfoque. Aquí va un consejo directo. Deja de preguntarte por qué esa persona no te corresponde y comienza a preguntarte por qué tú sigues aferrándote a algo que no te hace bien. Cuando cambias la narrativa interna, empiezas a recuperar tu poder. Lo que sigue cambiará tu perspectiva completamente. En la próxima sección profundizaremos en los aportes de expertos como Rolando Goicochea y otros psicólogos contemporáneos para entender por qué pensamos tanto en alguien que nos ignora y cómo romper ese ciclo. Además, descubrirás herramientas prácticas que te permitirán dar el siguiente paso hacia tu liberación emocional. Prepárate, porque lo que viene no solo te dará claridad, sino también fuerza. Espero que estés disfrutando de este contenido, pero tengo un mensaje muy importante que darte. Si el contenido que te compartí te ayudó, te inspiró o te brindó un momento especial, puedes apoyarme dejando un súper gracias. Es una forma de contribuir al crecimiento de este canal, ayudándome a seguir creando material de valor para ti y para todos. Tú eliges el monto que quieras aportar, y créeme, cada súper gracias significa mucho más que un simple gesto, es un recordatorio de que este esfuerzo vale la pena gracias a ti. Además, quiero compartirte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, cuyo enlace está en el primer comentario. Este curso te enseñará a disfrutar de tu vida desde el merecimiento, renovará tu autoconfianza con ejercicios prácticos, te liberará del peso del rechazo y el que dirán, y te ayudará a marcar límites claros para mantener tu dignidad. Rolando, coach de amor propio y sanación emocional, lleva más de 10 años ayudando a personas a transformarse tras rupturas amorosas. Su experiencia personal y profesional es la guía perfecta para que también puedas descubrir tu mejor versión. No te lo pierdas. Listo. Sigue disfrutando de este video. Pensar constantemente en alguien que te ignora es como llevar un peso invisible que te sigue a todas partes. Esta experiencia no solo consume tu energía, sino que también afecta tu percepción de ti mismo y de tus relaciones con los demás. Pero este es el punto donde debes detenerte y reflexionar. ¿Por qué estoy permitiendo que alguien ocupe tanto espacio en mi mente, especialmente cuando esa persona no hace lo mismo por mí? Según Rolando Goicochea, el apego no es amor, es una necesidad emocional que se alimenta de la ilusión de control. Este punto de partida es fundamental para comenzar el proceso de liberación emocional. Aceptar que no puedes controlar lo que la otra persona hace, siente o piensa no es sencillo. Estamos acostumbrados a creer que si nos esforzamos lo suficiente, podemos cambiar las cosas. Pero aquí es donde entra en juego la perspectiva de Walter Rizzo, quien dice, el amor no correspondido no se resuelve con más amor, sino con límites claros. Este es un recordatorio crucial. Tu energía debe dirigirse hacia ti mismo, no hacia alguien que no está dispuesto a reciprocar tus sentimientos. El primer paso para dejar de pensar en alguien que te ignora es aceptar la realidad tal como es. No como te gustaría que fuera, ni como crees que debería ser. Rolando menciona, aceptar no es rendirse, es tomar el control de tu narrativa emocional. Es reconocer que mereces más que migajas emocionales. Esta idea puede parecer dura al principio, pero es liberadora una vez que la interiorizas. Cuando nos aferramos a alguien que nos ignora, lo hacemos porque creemos que nuestra felicidad depende de esa persona. Sin embargo, como señala Carl Jung, lo que proyectamos en los demás es lo que no hemos aprendido a cultivar en nosotros mismos. Es decir, estás buscando en esa persona algo que deberías encontrar en ti. Rolando complementa esta idea diciendo, el apego emocional no es más que una máscara para cubrir nuestras propias inseguridades. Enfrentarte a este proceso implica mirar de cerca tus pensamientos y emociones. Cada vez que te descubras pensando en esa persona, detente y pregúntate, ¿qué estoy ganando con este pensamiento? Según Rolando, el primer paso para superar un apego es identificar el patrón de pensamiento que lo alimenta y desafiarlo. Esto no significa negar tus emociones, sino aprender a manejarlas de manera constructiva. Un concepto clave que Rolando aborda es el de la dignidad personal. La dignidad no se trata de orgullo, se trata de respeto hacia ti mismo. Si alguien no valora lo que tienes para ofrecer, es tu responsabilidad alejarte. Este es un recordatorio poderoso, la forma en que permites que otros te traten refleja la forma en que te tratas a ti mismo. Si sigues pensando en alguien que te ignora, estás priorizando sus acciones sobre tu bienestar. Pensar en alguien que te ignora puede volverse una obsesión. Como explica Walter Rizzo, la mente tiende a aferrarse a aquello que no puede tener, como una forma de resolver la disonancia emocional. Sin embargo, esta obsesión solo te aleja de la posibilidad de sanar. Rolando sugiere un enfoque diferente, acepta tus pensamientos, pero no te apegues a ellos. Reconócelos y déjalos pasar. Uno de los mayores desafíos es romper con la idealización. Muchas veces, seguimos pensando en alguien porque hemos creado una versión idealizada de esa persona en nuestra mente. Según Rolando, recordar el paquete completo es esencial para superar el apego. No solo te enfoques en lo positivo, sino también en lo que no funcionó. Este equilibrio te ayuda a ver la relación por lo que realmente fue, no por lo que deseabas que fuera. El contacto cero es una herramienta poderosa, pero solo si se aplica de manera interna y externa. No basta con bloquear a la persona en redes sociales, necesitas cortar el vínculo emocional. Rolando enfatiza, el verdadero contacto cero implica dejar de esperar algo de esa persona. Sin esperanza, no haya apego. Esta idea puede ser difícil de aceptar, pero es esencial para avanzar. El proceso de liberarte de alguien que te ignora no es lineal. Habrá días en los que te sientas fuerte y días en los que parezca imposible dejar de pensar en esa persona. Pero como dice Rolando, el dolor es parte del proceso. No intentes evitarlo, úsalo como una herramienta para crecer. Cada emoción que experimentas tiene algo que enseñarte si estás dispuesto a escuchar. En este punto, ¿podrías preguntarte cómo comienzo a redirigir mi atención hacia mí mismo? Rolando responde, la clave está en encontrar actividades que te ayuden a crecer, no solo a distraerte. La distracción es temporal, pero el crecimiento es transformador. Esto significa que, en lugar de llenar tu tiempo con ocupaciones vacías, busques experiencias que te nutran y te conecten contigo mismo. Aceptar que extrañarás a esa persona es parte del proceso de desapego. Como menciona Rolando, el extrañar no significa que debas regresar. Es simplemente una señal de que algo fue importante para ti. Pero esto no debe confundirse con una excusa para aferrarte al pasado. El objetivo es reconocer tus emociones sin dejar que te controlen. Un aspecto fundamental es cultivar la autocompasión. Erich Fromm decía que el amor propio es el punto de partida para amar a los demás. Si no eres capaz de tratarte con compasión y respeto, será difícil liberarte del apego. Rolando complementa esto diciendo, sea amable contigo mismo. Este proceso no es fácil, pero cada paso que das es un acto de amor propio. En los momentos más difíciles, recuerda que no estás solo. Muchas personas han pasado por lo mismo y han salido fortalecidas. Rolando comenta, cada experiencia de dolor es una oportunidad para redescubrir tu poder personal. Lo que duele ahora será tu mayor fortaleza mañana. Este recordatorio puede ser un ancla en los días en los que sientas que no puedes avanzar. Cuando pienses en alguien que te ignora, detente y respira. En ese momento, hazte esta pregunta, ¿cómo puedo usar este pensamiento para crecer? Según Rolando, cada pensamiento es una oportunidad para reconectar contigo mismo. Usa ese tiempo para reflexionar, no para hundirte en la nostalgia. Este cambio de enfoque puede ser transformador. El desapego no significa que dejes de amar o de sentir. Significa que eliges amarte a ti mismo más que a la idea de estar con alguien que no te valora. Rolando lo resume perfectamente, el desapego es un acto de dignidad y de amor propio. No es un rechazo al amor, sino una afirmación de tu valor. Con esta perspectiva, cada paso que das se convierte en una celebración de tu propia fortaleza. En la próxima parte, continuaremos profundizando en las herramientas prácticas para que este proceso sea aún más claro y efectivo. No te detengas ahora, porque lo que viene puede marcar un antes y un después en tu camino hacia la libertad emocional. El proceso de dejar de pensar en alguien que te ignora no es una tarea simple, pero cada paso que das en esa dirección es un triunfo personal. Ahora, profundizaremos en las herramientas que expertos como Rolando Goicochea han desarrollado para abordar el apego emocional y cómo puedes aplicarlas para transformar tu perspectiva y tu vida. Recuerda, lo que estás viviendo no es un obstáculo permanente, es una oportunidad para aprender y crecer. Rolando Goicochea enfatiza la importancia de comenzar con el reconocimiento de la realidad emocional. Él menciona, aceptar que una relación ya no es para ti es uno de los actos más valientes que puedes hacer. No se trata de debilidad, sino de fortaleza emocional. Este es el primer paso hacia el cambio, ser honesto contigo mismo sobre la naturaleza de tus emociones y la dinámica de la relación. Muchos de nosotros confundimos el apego con el amor, pero como dice Rolando, el apego es una dependencia disfrazada de cariño. No es amor, es necesidad. Para empezar a liberarte, necesitas identificar si lo que sientes por esa persona está basado en un genuino aprecio por quien es o en un deseo de llenar un vacío emocional. Esta distinción es crucial porque marca el punto donde comienzas a priorizarte. Cuando alguien nos ignora, a menudo buscamos razones para justificar su comportamiento o para culparnos a nosotros mismos. Pero aquí es donde entra el concepto de la dignidad personal que Rolando describe como la capacidad de reconocer tu propio valor y actuar en consecuencia. No necesitas luchar por la atención de alguien que no está dispuesto a darte el espacio que mereces. La dignidad no es arrogancia, es autocuidado. Walter Rizzo refuerza esta idea diciendo que la obsesión por lo inalcanzable no es romántica, es destructiva. A menudo, perpetuamos nuestra propia miseria emocional porque creemos que insistir nos llevará a obtener lo que queremos. Pero como señala Rolando, el verdadero amor no se fuerza ni se suplica. Si tienes que pelear por ser visto, estás en el lugar equivocado. Este recordatorio puede ayudarte a redirigir tu energía hacia ti mismo. Una de las técnicas más prácticas que Rolando recomienda es el uso del contacto cero combinado con el concepto de atención cero. El contacto cero se refiere a cortar toda comunicación posible con la persona, pero Rolando va más allá al agregar. No basta con no escribirle, necesitas dejar de darle atención incluso en tu mente. Cada pensamiento que le dedicas es energía que podrías invertir en ti. Este enfoque doble crea una barrera emocional que protege tu bienestar. Aquí es donde surge una pregunta importante. ¿Cómo manejas esos recuerdos constantes que parecen sabotear tu progreso? Rolando sugiere equilibrar la nostalgia con la realidad. Cada vez que recuerdes algo bueno, también recuerda por qué la relación no funcionó. Esto te dará una visión más completa y te ayudará a evitar idealizar a la persona. Este ejercicio de equilibrio emocional puede parecer difícil al principio, pero con práctica se convierte en una herramienta poderosa. Aceptar el dolor es otra de las recomendaciones fundamentales de Rolando. Es natural extrañar a alguien que fue importante para ti, pero el dolor no es permanente. Si lo enfrentas, eventualmente se disuelve. Esta perspectiva es un recordatorio de que el sufrimiento no es un enemigo, es un maestro que te guía hacia una mayor comprensión de ti mismo. Rolando también aborda la importancia de cultivar nuevos hábitos que te fortalezcan. Él dice, en lugar de llenar tu agenda con actividades vacías, elige aquellas que te ayuden a crecer y a conectarte contigo mismo. Esto podría incluir practicar un deporte, aprender algo nuevo o incluso dedicar tiempo a la meditación. La clave está en elegir actividades que te permitan construir una versión más fuerte y segura de ti. El desapego emocional no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere paciencia y consistencia. Según Rolando, cada pequeño paso que das hacia tu independencia emocional es una victoria. Celebra esos avances, por pequeños que sean. Reconocer tu progreso, incluso en las cosas más mínimas, te dará la motivación para seguir adelante. Un aspecto único del trabajo de Rolando es su énfasis en la autocompasión. Él menciona, no seas tan duro contigo mismo. Estás haciendo lo mejor que puedes con las herramientas que tienes en este momento. Este consejo es un recordatorio de que todos somos humanos y que el progreso no siempre es lineal. Habrá días buenos y días malos, pero lo importante es seguir intentándolo. La piedra gris, otra técnica mencionada por Rolando, es especialmente útil en situaciones donde no puedes evitar el contacto con la persona, como en el trabajo o en círculos sociales compartidos. La idea es convertirte en algo neutral, como una piedra gris, no reaccionas ni muestras emociones. Esto desactiva cualquier intento de manipulación emocional. Esta práctica no solo protege tu paz mental, sino que también establece límites claros. Otro de los pilares en el trabajo de Rolando es la reprogramación mental. Él explica, tu mente es como un músculo. Si practicas nuevos patrones de pensamiento, eventualmente reemplazarán a los antiguos. Esto implica ser consciente de tus pensamientos y redirigirlos hacia algo más constructivo cada vez que surjan ideas obsesivas sobre esa persona. En este punto, es importante recordar que no estás solo en este proceso. Muchas personas han pasado por experiencias similares y han encontrado formas de sanar. Rolando dice, la sanación no es un camino solitario. Busca apoyo en amigos, familia o incluso en un mentor que pueda guiarte. Tener una red de apoyo puede marcar la diferencia en tu proceso de recuperación. Si hay algo que Rolando enfatiza repetidamente, es el valor del amor propio. No puedes esperar que alguien te ame si no te amas primero. El amor propio no es egoísmo, es la base de todas las relaciones saludables. Este es un recordatorio de que todo comienza contigo. Cuando priorizas tu bienestar, atraes personas y experiencias que reflejan esa energía positiva. Para cerrar esta parte, quiero recordarte algo que Rolando siempre dice, el apego no es el final de tu historia, es el principio de tu transformación. Lo que estás viviendo ahora es solo un capítulo en tu vida, no tu destino final. Cada paso que das para liberarte de este apego es un acto de valentía y amor hacia ti mismo. Ampliando el tema desde la perspectiva de otros expertos y profundizando en las ideas desarrolladas anteriormente, es importante considerar que el apego emocional tiene raíces profundas tanto en nuestra psicología individual como en nuestra biología. Según John Bowlby, el creador de la teoría del apego, nuestras primeras relaciones con los cuidadores primarios moldean cómo percibimos el amor y las relaciones en la adultez. Boschby explica que el apego inseguro puede predisponernos a relaciones desequilibradas, como aferrarnos a alguien que nos ignora, porque buscamos inconscientemente reparar heridas emocionales del pasado. Mary Ainsport, otra figura clave en la teoría del apego, agrega que los patrones de apego ansioso son especialmente propensos a generar pensamientos obsesivos sobre personas que no corresponden nuestros sentimientos. Esto ocurre porque quienes tienen este patrón suelen magnificar las emociones negativas relacionadas con la pérdida o el rechazo, perpetuando el ciclo de apego. Esto resalta la importancia de identificar esos patrones y trabajar activamente en romperlos. Desde un enfoque más contemporáneo, el psicólogo Gawenz subraya que superar el rechazo emocional implica deshacer los ganchos psicológicos que nos mantienen conectados a una relación no correspondida. En su libro Heart Effects of Broken Heart, menciona que cada vez que pensamos en esa persona, reforzamos el vínculo emocional. La clave está en reemplazar esos pensamientos con imágenes y recuerdos positivos sobre uno mismo, no sobre la otra persona, dice Winch. Otra perspectiva valiosa proviene de Vector Franco, quien enfatiza el poder del sentido de propósito en la vida como una herramienta para superar el dolor emocional. En El hombre en busca de sentido, Frankl argumenta que, cuando encontramos una razón más grande para vivir, como nuestros propios valores o metas, las emociones negativas pierden parte de su poder sobre nosotros. Esto es particularmente relevante al trabajar en el desapego, ya que redirigir nuestra atención hacia nuestros objetivos puede disminuir la dependencia emocional. Por su parte, Esther Perel, terapeuta de parejas y autora, señala que la obsesión por alguien que nos ignora a menudo tiene más que ver con nuestra propia narrativa interna que con la persona en sí. Lo que añoramos no es la persona, sino la versión de nosotros mismos que creemos que podríamos ser con ella, dice Perel. Esto nos invita a explorar cómo podemos construir esa versión de nosotros mismos sin depender de la validación externa. El enfoque cognitivo-conductual ofrece herramientas prácticas para manejar los pensamientos intrusivos que nos atan a la persona que nos ignora. Aaron Beck, pionero de esta corriente, menciona que es crucial identificar las distorsiones cognitivas como la idealización o el catastrofismo. Por ejemplo, si piensas nunca volveré a ser feliz sin esta persona, estás cayendo en una distorsión que amplifica el sufrimiento. Reestructurar ese pensamiento a algo más realista, como puedo encontrar la felicidad en mi propio camino, es una forma de reprogramar tu mente. Rolando Goicochea también habla de cómo el autocuidado puede ser un catalizador para superar el apego. Él menciona, cada vez que eliges priorizarte, estás construyendo un espacio interno donde el amor propio puede florecer. Este enfoque resuena con la filosofía de Erich Fromm, quien argumentaba que el amor propio no es egoísmo, sino una condición necesaria para amar a otros de manera saludable. Fromm decía que el amor propio es un acto de madurez y aprender a amar nuestra propia compañía es esencial para romper ciclos de dependencia. Además, Rolando enfatiza la importancia del tiempo en el proceso de desapego. Él dice, darte tiempo para sanar no es una excusa para posponer tu vida, es una inversión en tu futuro. Esta idea se alinea con lo que decía Carl Rogers sobre el crecimiento personal. El cambio es más probable cuando nos damos permiso para ser exactamente como somos, en lugar de intentar ser algo que no somos. Permitirnos sentir el dolor, pero sin quedarnos atrapados en él, es un paso esencial para avanzar. La meditación y la atención plena, promovidas por expertos como John Kabat-Zinn, también juegan un papel importante en este proceso. Kabat-Zinn explica que la atención plena puede ayudarnos a observar nuestros pensamientos sin juzgarlos, creando espacio para responder en lugar de reaccionar. Esto puede ser especialmente útil cuando surgen pensamientos intrusivos sobre esa persona. Al practicar la atención plena, puedes aprender a desvincularte emocionalmente de esos pensamientos. Finalmente, es importante mencionar la teoría del flujo de Mieli-Xixxenmieli, quien describe cómo el involucrarse profundamente en actividades significativas puede ayudarnos a superar momentos difíciles. Xixxenmieli argumenta que, al encontrar actividades que nos absorban completamente, podemos redirigir nuestra atención y experimentar un sentido renovado de propósito y satisfacción. En la próxima sección, exploraremos una historia real inspirada en estos principios, mostrando cómo una persona pudo superar su apego y reconstruir su vida desde una perspectiva de amor propio y dignidad. No te lo pierdas, porque te demostrará que tú también puedes hacerlo. Clara estaba sentada frente a su escritorio, con el teléfono en la mano, repasando por enésima vez la última conversación que tuvo con Diego. Sus palabras parecían grabadas a fuego en su mente, no tengo tiempo para esto, Clara. No era la primera vez que Diego la ignoraba, pero esta vez dolía más. Era como si con cada respuesta indiferente, con cada silencio prolongado, él estuviera desdibujando el espacio que ella creía tener en su vida. Clara siempre había sido alguien que ponía a los demás por encima de sí misma. Diego no era una excepción. Cuando él llegó a su vida, ella sintió que finalmente había encontrado a alguien con quien compartir sus días, pero esa idea rápidamente se convirtió en una ilusión que ella misma alimentaba. Diego nunca estuvo realmente presente. Su atención era intermitente, su afecto condicionado, y aún así, Clara se aferraba a cada pequeño gesto como si fueran migajas que sostenían su esperanza. Una noche, después de horas de revisar sus mensajes y de debatirse entre escribirle o no, Clara decidió buscar ayuda. Encontró un video en YouTube titulado como dejar de pensar en alguien que te ignora, de un tal Rolando Goicochea. Con cierto escepticismo, hizo clic en el video. La voz calmada de Rolando llenó su habitación, si estás viendo esto, probablemente estás atrapado en un ciclo de pensamientos que te hace daño. Pero aquí hay algo que necesitas saber, el apego no es amor. Es dependencia emocional y puedes liberarte de él. Esas palabras resonaron en Clara. Era como si alguien hubiera puesto en palabras lo que ella no se había atrevido a admitir. Rolando continuó explicando que el primer paso para superar el apego era reconocerlo. Tienes que aceptar que esa relación no te está dando lo que necesitas, dijo. Clara apagó el video y, por primera vez en meses, dejó el teléfono a un lado. No escribió. No llamó. Simplemente dejó que el silencio ocupara ese espacio que tantas veces llenó con intentos de mantener la conexión. Al día siguiente, Clara volvió al canal de Rolando. Esta vez, tomó notas. Aprendió sobre el concepto de contacto cero, pero también sobre la importancia de no mantener esperanza alguna en esa relación. El contacto cero no funciona si sigues esperando que la otra persona regrese, decía Rolando. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Y si nunca regresaba? ¿Cómo podía seguir adelante sin esa posibilidad? Rolando habló entonces sobre la dignidad personal, una idea que a Clara le resultaba extraña pero poderosa. La dignidad es reconocer lo que mereces y no conformarte con menos, decía. Clara se dio cuenta de que había estado comprometiendo su dignidad por alguien que apenas la veía. Fue un golpe duro, pero necesario. Con cada día que pasaba, Clara comenzó a implementar pequeños cambios. Bloqueó a Diego en las redes sociales, no porque quisiera castigarlo, sino porque necesitaba protegerse a sí misma. Siguió los consejos de Rolando sobre redirigir su atención hacia actividades que la hicieran crecer. Se inscribió en una clase de yoga y comenzó a escribir en un diario, registrando sus pensamientos y emociones. Sin embargo, los primeros días fueron difíciles. Clara se despertaba en medio de la noche con el impulso de desbloquear a Diego, de revisar si había intentado contactarla. Pero recordaba las palabras de Rolando, cada vez que permites que tus pensamientos vuelvan a esa persona, estás reforzando el apego. Redirige tu atención hacia ti. Entonces, respiraba hondo y escribía en su diario hasta que el impulso desaparecía. Un día, mientras caminaba hacia su clase de yoga, Clara recordó algo que Rolando mencionó en uno de sus videos. En lugar de sentir tristeza, Clara sintió una extraña calma. Era cierto, extrañaba a Diego, pero también sabía que merecía más que lo que él le ofrecía. En su clase de yoga, la instructora hablaba sobre la importancia de soltar lo que ya no sirve. Cuando sueltas algo, creas espacio para que algo nuevo llegue a tu vida, decía. Clara se dio cuenta de que había estado sosteniendo algo que no le servía, la idea de que necesitaba a Diego para ser feliz. Al final de la clase, sintió que un peso comenzaba a levantarse de sus hombros. La transformación de Clara no fue inmediata. Había días en los que sentía que retrocedía, pero poco a poco, los pensamientos sobre Diego se hicieron menos frecuentes. Comenzó a disfrutar de su tiempo a solas, algo que antes temía. Descubrió nuevos intereses, como la pintura, y se reconectó con amigos a los que había descuidado. Un mes después de comenzar este proceso, Clara recibió un mensaje de Diego. Era corto y vago, como siempre. ¿Cómo estás? Clara lo miró por un momento y luego lo borró sin responder. No sintió rabia ni tristeza. Sintió algo nuevo, indiferencia. Y con esa indiferencia vino una sensación de poder. Por primera vez en mucho tiempo, Clara se eligió a sí misma. Esta primera parte de la historia muestra cómo Clara comienza a transformar su dolor en crecimiento personal. Pero su camino aún está lleno de desafíos y lecciones. En la segunda parte, exploraremos cómo Clara profundiza en su proceso de sanación y las decisiones que la llevan a construir una vida basada en el amor propio y la dignidad. Días después de borrar el mensaje de Diego, Clara despertó con una sensación extraña. Por primera vez en mucho tiempo, no había soñado con él. Tampoco sintió esa urgencia de revisar su teléfono al despertar. Era como si, de alguna manera, el espacio que Diego había ocupado en su mente comenzara a liberarse. Pero con ese vacío también llegó una pregunta inevitable. ¿Quién soy yo sin él? Ese día, Clara decidió regresar al canal de Rolando Goicochea. Quería profundizar más en su proceso de sanación. Encontró un video titulado La importancia de construir una relación sana contigo mismo antes de buscar una relación con otros. Rolando hablaba con su habitual calma y empatía. No puedes esperar que alguien te complete. Tu relación contigo mismo es la base de todo. Si esa base es inestable, cualquier otra relación se derrumbará. Clara sintió que esas palabras eran un llamado directo a su corazón. Inspirada por este mensaje, Clara comenzó a enfocarse en construir una rutina que le aportara estabilidad y felicidad. Se levantaba temprano, meditaba por las mañanas y dedicaba tiempo a actividades que siempre había querido explorar pero que había pospuesto por estar tan concentrada en Diego. Una de esas actividades era la pintura. Compró un set de acuarelas y comenzó a experimentar con colores y formas. Para su sorpresa, encontró en el arte una forma de expresarse que nunca antes había considerado. En una de esas sesiones de pintura, Clara se dio cuenta de algo crucial. Había pasado tanto tiempo intentando ser lo que Diego quería que se había olvidado de lo que ella quería. Esta realización fue un golpe fuerte, pero también liberador. Es hora de redescubrirme, pensó mientras trazaba un pincel sobre el papel. Rolando hablaba en sus videos sobre la importancia de la autocompasión durante este proceso. Sé amable contigo mismo, decía. Habrá días en los que te sientas tentado a regresar a los viejos hábitos, y está bien. Lo importante es reconocerlo y seguir avanzando. Clara encontró consuelo en esas palabras. Le dieron permiso para ser imperfecta, para caer y levantarse sin juzgarse a sí misma. Una tarde, mientras caminaba por el parque, Clara recordó algo que Rolando mencionó sobre la dignidad personal. La dignidad es el pilar de tu amor propio. Cuando te eliges a ti mismo, envías un mensaje claro al mundo sobre lo que estás dispuesto a aceptar y lo que no. Clara sonrió al pensar en cómo había borrado el mensaje de Diego sin dudarlo. Ese acto, aunque pequeño, era una declaración de su nueva realidad. Ella estaba aprendiendo a elegirse a sí misma. Poco a poco, los días se convirtieron en semanas y Clara comenzó a notar cambios significativos en su vida. Su relación con sus amigos mejoró, porque ahora estaba presente, no distraída por pensamientos sobre Diego. Incluso su familia comentó que la veían más feliz, más en paz. Por dentro, Clara sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, pero también sabía que había avanzado más de lo que jamás creyó posible. Una noche, mientras escribía en su diario, Clara decidió hacer una lista de las cosas que había aprendido desde que comenzó este proceso. Escribió sobre la importancia de aceptar el dolor, de soltar el apego, de redescubrir sus pasiones y de construir una relación sólida consigo misma. Pero, sobre todo, escribió sobre la importancia de la dignidad. La dignidad no es algo que alguien te da, es algo que tú te permites, escribió. A pesar de sus avances, hubo momentos en los que Clara se sentía vulnerable. Una tarde, mientras revisaba sus redes sociales, vio una foto de Diego con otra persona. Su corazón dio un vuelco. Durante unos segundos, sintió que todo su progreso se desmoronaba. Pero entonces recordó las palabras de Rolando, El dolor es inevitable, pero no tiene que definirte. Puedes sentirlo, procesarlo y seguir adelante. Clara cerró la aplicación y respiró profundamente. Sí, dolía, pero sabía que no necesitaba actuar sobre ese dolor. Esa experiencia la llevó a buscar maneras de fortalecer aún más su resiliencia emocional. Decidió inscribirse en un curso en línea de Rolando titulado Reconstruyendo tu amor propio después de una ruptura. Las lecciones eran prácticas y profundamente transformadoras. Una de las tareas consistía en escribir una carta a su yo pasado, agradeciéndole por lo que había soportado y prometiéndole construir un futuro más brillante. Clara lloró mientras escribía la carta, pero también sintió un alivio inmenso. Con cada día que pasaba, Clara comenzó a notar algo increíble. Su vida estaba floreciendo de maneras que nunca imaginó. Las cosas pequeñas, como el aroma del café por la mañana o el sonido de las hojas moviéndose con el viento, comenzaron a llenarla de una felicidad tranquila. En lugar de buscar constantemente algo fuera de sí misma, Clara encontró alegría en el presente. Un día, mientras caminaba por el parque donde solía encontrarse con Diego, Clara se detuvo y miró a su alrededor. Recordó cómo, en el pasado, ese lugar estaba lleno de expectativas insatisfechas y conversaciones frustrantes. Pero ahora, se sentía en paz. Ya no necesitaba a Diego para sentirse completa. Por primera vez, ese espacio era solo suyo. Clara entendió que el proceso de desapego no era lineal. Había días buenos y días malos, pero lo importante era seguir eligiéndose a sí misma. En una de sus sesiones de pintura, decidió plasmar este viaje emocional en un cuadro. Pintó un camino serpenteante rodeado de árboles con un cielo brillante al fondo. Cuando terminó, sintió que había capturado no solo su proceso, sino también su transformación. El mensaje final que Clara aprendió en su proceso es algo que Rolando mencionó en uno de sus videos. Dejar de pensar en alguien que te ignora no es solo liberarte de esa persona. Es liberarte de las cadenas que te atan a una versión limitada de ti mismo. Clara se dio cuenta de que el verdadero regalo no era superar a Diego, sino encontrarse a sí misma en el camino. Al mirar hacia atrás, Clara no sentía resentimiento hacia Diego. En lugar de eso, sentía gratitud por todo lo que esa experiencia le había enseñado. Había descubierto su fuerza, su resiliencia y, sobre todo, su capacidad para amarse a sí misma. Y aunque sabía que la vida siempre traería nuevos desafíos, también sabía que ahora tenía las herramientas para enfrentarlos con dignidad y amor propio. Con su diario en la mano y una sonrisa en el rostro, Clara escribió una última entrada sobre este capítulo de su vida, Hoy me elijo a mí. Y eso lo cambia todo. La historia de Clara, en su núcleo, es un relato sobre el proceso de desapego emocional y el redescubrimiento de la identidad personal. Desde una perspectiva psicológica, su experiencia nos permite observar cómo los mecanismos del apego y la dependencia emocional pueden convertirse en un ciclo destructivo, y cómo la reconstrucción del amor propio puede interrumpir ese patrón. A través de su viaje, Clara atraviesa varias etapas que reflejan conceptos fundamentales en la psicología del apego, la resiliencia y el crecimiento personal. El apego emocional que Clara siente hacia Diego es un claro ejemplo de lo que John Bobby describió como apego ansioso, donde la inseguridad y la necesidad de validación externa mantienen a una persona atrapada en relaciones disfuncionales. Clara se aferra a las migajas emocionales que Diego le ofrece, creyendo que su felicidad depende de él. Este comportamiento, común en personas con patrones de apego ansioso, revela una carencia subyacente de seguridad emocional interna que Clara busca llenar a través de Diego. En el inicio de la historia, observamos un fenómeno conocido como idealización. Clara magnifica los momentos positivos con Diego y minimiza los negativos, creando una narrativa en su mente que no corresponde a la realidad de la relación. Este sesgo cognitivo, descrito por psicólogos como Aaron Bach, perpetúa su apego y dificulta la aceptación de que Diego no está emocionalmente disponible. El trabajo de Rolando Goicochea en los videos que Clara consulta es clave para desmantelar esta idealización y confrontar la realidad de su situación. Cuando Clara encuentra los videos de Rolando, entra en contacto con conceptos que inician un cambio en su perspectiva. Uno de los puntos más relevantes es el enfoque en la dignidad personal. Desde una perspectiva psicológica, la dignidad se relaciona con la autoeficacia y la autoestima. Rolando la impulsa a reevaluar su valor y a tomar decisiones alineadas con su bienestar. Este cambio cognitivo marca el inicio de la reconstrucción de su identidad fuera de la relación con Diego. El proceso de desapego que Clara emprende también incluye elementos del modelo de duelo de Elizabeth Kubler-Ross. Aunque tradicionalmente asociado con la pérdida por muerte, este modelo se aplica igualmente a la ruptura de vínculos emocionales significativos. Clara pasa por etapas como la negación, al aferrarse a la esperanza de que Diego cambiará, la ira, contra sí misma por haber tolerado tanto, y finalmente la aceptación, al reconocer que merece más. Este modelo no es lineal, como se ve en los momentos de vulnerabilidad de Clara, pero proporciona un marco útil para entender su viaje emocional. Un aspecto interesante del proceso de Clara es su decisión de implementar el contacto cero, una estrategia ampliamente recomendada en la psicología de relaciones para romper ciclos de dependencia. El contacto cero no solo elimina estímulos externos que refuerzan el apego, sino que también permite a Clara redirigir su energía hacia sí misma. Sin embargo, como Rolando explica, el verdadero desafío radica en el contacto cero interno, dejar de alimentar expectativas y fantasías sobre la relación. Este enfoque interno es fundamental para el éxito del desapego. La lucha de Clara con los pensamientos intrusivos sobre Diego refleja la naturaleza persistente del apego emocional. Estos pensamientos, descritos por Beck como distorsiones cognitivas, refuerzan las emociones negativas y dificultan el avance. Clara enfrenta esta barrera a través de técnicas como el equilibrio de la nostalgia, una estrategia que combina la atención plena con el realismo emocional para contrarrestar la idealización. Este enfoque le permite ver la relación por lo que realmente fue, en lugar de lo que ella deseaba que fuera. La resiliencia de Clara se fortalece a medida que encuentra nuevas formas de expresar y procesar sus emociones. Su incursión en la pintura, por ejemplo, no es solo una actividad creativa, sino una herramienta terapéutica. Según la psicología del arte, el proceso de creación permite a las personas externalizar y transformar emociones complejas. Clara utiliza esta herramienta para reconectarse con aspectos de sí misma que habían quedado en segundo plano durante su relación con Diego. El papel del amor propio en la transformación de Clara es otro punto clave. Rolando enfatiza que el amor propio no es un destino, sino un proceso continuo. Desde una perspectiva psicológica, esto se relaciona con la autocompasión, un concepto desarrollado por Cresten Knapp. La autocompasión implica tratarse a uno mismo con amabilidad y comprensión, especialmente en momentos de dificultad. Clara aprende a aceptar sus errores y a celebrar sus pequeños avances, lo que fortalece su relación consigo misma. El uso de rituales como escribir en un diario y practicar yoga también juega un papel crucial en el proceso de Clara. Estas prácticas no solo le proporcionan estructura, sino que también actúan como anclas emocionales. Según John Kabat-Zinn, fundador de La Atención Plena, estas actividades ayudan a las personas a cultivar la presencia y a reducir la rumiación, un factor que perpetúa el apego emocional. La decisión de Clara de ignorar el mensaje de Diego sin vacilar muestra un cambio significativo en su narrativa interna. Este acto no solo refleja su capacidad para establecer límites, sino también su creciente autoconfianza. Desde una perspectiva psicológica, esta es una señal de que Clara está desarrollando lo que Carl Rogers llamaba una congruencia interna, donde sus acciones se alinean con sus valores y su deseo de bienestar. Es importante destacar que el viaje de Clara no es lineal. Sus momentos de vulnerabilidad, como cuando ve la foto de Diego con otra persona, son una parte natural del proceso. La resiliencia no implica la ausencia de dolor, sino la capacidad de enfrentarlo sin perder de vista el progreso. Esto está en línea con el concepto de crecimiento postraumático, que sugiere que las experiencias difíciles pueden llevar a un desarrollo personal significativo. El análisis de Clara también nos muestra cómo las relaciones interpersonales pueden actuar como espejos de nuestra relación con nosotros mismos. Clara inicialmente buscaba en Diego la validación que no se daba a sí misma. A medida que trabaja en su amor propio, comienza a darse cuenta de que no necesita esa validación externa para sentirse completa. Desde una perspectiva integradora, el viaje de Clara encapsula varios principios de la psicología contemporánea, desde la teoría del apego hasta la atención plena y el crecimiento postraumático. Su historia no es sólo un relato de desapego, sino también una exploración de lo que significa reconstruirse desde dentro. La historia de Clara ofrece una rica oportunidad para explorar aún más las dinámicas emocionales y los mecanismos psicológicos en juego. Al profundizar en su proceso, podemos identificar capas adicionales que subyacen a su experiencia y conectar estas observaciones con teorías y prácticas psicológicas avanzadas que amplían nuestra comprensión. Un aspecto clave en el viaje de Clara es su evolución desde la dependencia emocional hacia la independencia psicológica. Esta transición puede ser comprendida a través del modelo de autorregulación emocional desarrollado por James Gross. Según Gross, el manejo efectivo de las emociones implica reevaluar las situaciones que desencadenan respuestas negativas. Clara aplica esta reevaluación al cambiar su perspectiva sobre Diego y enfocarse en las oportunidades de crecimiento que surgen de su separación. El papel del tiempo en el proceso de Clara no debe subestimarse. La psicología del tiempo, explorada por Philip Zimbardo, sugiere que nuestra percepción del tiempo influye en nuestra capacidad para superar desafíos emocionales. Clara aprende a ser paciente consigo misma, aceptando que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Este enfoque a largo plazo le permite construir una base sólida para su bienestar emocional. Ahora que hemos recorrido juntos esta historia, desentrañado sus lecciones y explorado las herramientas psicológicas que Clara utilizó para liberarse del apego, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia experiencia. ¿Qué lugar ocupa tu dignidad personal en tus relaciones? ¿Has identificado patrones de apego o dependencia emocional en tu vida? Y lo más importante, ¿qué pasos estás dispuesto a dar para priorizarte a ti mismo a partir de ahora? Piensa en las decisiones que Clara tomó, el contacto cero, el equilibrio emocional y la construcción de una vida basada en su amor propio. ¿Cómo podrías aplicar estas herramientas en tu día a día? ¿Qué actividades podrían ayudarte a redescubrir quién eres fuera de tus relaciones? Estas preguntas no son sólo para pensar, son un llamado a la acción. La clave está en comenzar con pasos pequeños, pero consistentes, hacia una vida en la que tú seas tu principal prioridad. Por ejemplo, si te encuentras atrapado en pensamiento sobre alguien que no te valora, pregúntate, ¿qué ganarías si redirigieras esa energía hacia ti mismo? Si sientes miedo de soltar una relación, cuestiona, ¿es este miedo más fuerte que el daño que me causa permanecer en este ciclo? Y si dudas de tu capacidad para reconstruirte, recuerda, ¿qué pequeñas victorias podrías lograr hoy para demostrarte que eres más fuerte de lo que crees? Para ayudarte a dar esos primeros pasos, quiero recomendarte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, que te llevará de la mano en este proceso de transformación. El enlace para acceder está en el primer comentario de este video. Este curso está diseñado para que, en un mes, puedas cultivar una relación sana contigo mismo y aprender a elegirte a ti en cada decisión. Además, hay dos videos que considero esenciales para complementar este proceso. El primero es de Rolando Goicochea, donde detalla cómo identificar y superar patrones de apego emocional. El segundo es de Walter Rizzo, quien aborda cómo establecer límites saludables en las relaciones y evitar la dependencia. Ambos videos te darán herramientas prácticas y reflexiones profundas que podrán marcar un antes y un después en tu vida. Finalmente, si este contenido resonó contigo, te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal. Aquí encontrarás más recursos, reflexiones y guías para seguir creciendo y fortaleciendo tu relación contigo mismo. ¿Estás listo para dar el siguiente paso hacia tu transformación personal? Este es tu momento y el cambio comienza contigo. Espero que estés disfrutando de este contenido, pero tengo un mensaje muy importante que darte. Si el contenido que te compartí te ayudó, te inspiró o te brindó un momento especial, puedes apoyarme dejando un súper gracias. Es una forma de contribuir al crecimiento de este canal, ayudándome a seguir creando material de valor para ti y para todos. Tú eliges el monto que quieras aportar, y créeme, cada súper gracias significa mucho más que un simple gesto, es un recordatorio de que este esfuerzo vale la pena gracias a ti. Además, quiero compartirte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, cuyo enlace está en el primer comentario. Este curso te enseñará a disfrutar de tu vida desde el merecimiento, renovará tu autoconfianza con ejercicios prácticos, te liberará del peso del rechazo y el que dirán, y te ayudará a marcar límites claros para mantener tu dignidad. Rolando, coach de amor propio y sanación emocional, lleva más de 10 años ayudando a personas a transformarse tras rupturas amorosas. Su experiencia personal y profesional es la guía perfecta para que también puedas descubrir tu mejor versión. No te lo pierdas. Listo. Sigue disfrutando de este video. En este video nos vamos a responder varias preguntas en torno a superar el apego frente a una relación que ya no da para más. Te ha preguntado cómo aceptar que esa relación no es saludable, aunque ames a esa persona. También, cuáles son aquellas señales que te pueden ayudar a identificar y estar totalmente seguro de que esa relación ya no es para ti. Además, qué haces cuando tienes que ver a esta persona y necesitas aplicar el contacto cero. O cómo hacer con los recuerdos de aquella relación pasada. Y por último, cuáles son aquellas actividades que te van a permitir a ti superar y transicionar ese apego, además de qué tan bueno es mantener o no tu mente ocupada. Hola, mi nombre es Rolando de Cochea, escritor, mentor y conferencista. Llevo desde el 2010 ayudando a miles de personas a sanar y a recuperar su amor propio tras una ruptura amorosa. Y esto lo hago a través de mis libros, audios, cursos, sesiones uno a uno. Y ahora lo estoy haciendo a través de este canal en YouTube. Qué honor que estés aquí en este espacio. Y si tú quieres recibir las mejores recomendaciones y herramientas para empezar a construir una sana y poderosa relación contigo, considera suscribirte a este canal. Ahora, sin más, te dejo para que estés continuando el video. Qué gusto tenerte nuevamente aquí en este canal para que puedas descubrir los 9 pasos que te van a permitir a ti superar ese apego. Ahora bien, en este video te voy a compartir 3 pasos de 9 porque va a ser bastante extenso igualmente. Y si yo veo que muchas personas están interesadas en este tema y comentan aquí abajo, superar apegos y comentan un poquito más de cuáles son esas dificultades que tienen a la hora de dejar esa relación atrás. Yo voy a continuar con la serie de la segunda y tercera parte. Así que en esta ocasión te voy a hablar de 3 primeros pasos. El primer paso tiene que ver con reconocer el problema. El segundo tiene que ver con establecer límites claros. Y el tercero tiene que ver con el autocuidado y el amor propio. Así que en la primera parte, cuando se trata de reconocer el problema, la gran pregunta que seguramente te estés haciendo es ¿Cómo acepto que esa relación ya terminó por más que ame a esta persona? Y aquí tengo dos respuestas. La primera tiene que ver con saber que di mi 100, mi 100%. Muchas personas cuando terminan una relación sienten que al haberse ido, especialmente si lo han hecho de forma impulsiva y volviendo, manifestando muy claramente su apego, sienten que no dieron su 100% porque cuando terminaron esa relación dijeron ¡Ay! ¿Y si hubiera sido más expresivo o si me hubiera entregado mucho más en confianza a esta relación o si hubiera sido suficiente o hubiera hecho cosas más comprometidas para la relación, etcétera? Y sí, claro, eso hace que te pregunten, ok, ahora si voy a dar mi 100%, ahora si voy a darla toda para estar totalmente seguro de que esta relación ya no da para más. Y sí, puede que esto te funcione a ti, si realmente no diste tu 100% y esa relación no ha sido destructiva. O sea, si no has estado con una persona narcisista o alguien que claramente te ha utilizado para un beneficio egoísta. Egoísta. Entonces sí, seguramente lo más sensato para ti es volver a esta relación con nuevos acuerdos, con nuevos términos, con una perspectiva diferente y que la otra persona también tenga un compromiso diferente frente a lo que van a crear. En este caso, puede que resulte mucho mejor. Ahora, puede que tú tengas que volver a este video dentro de 6 meses o un año cuando a pesar de haber dado tu 100% no resultó. Y ahora bien, aquí viene precisamente la segunda recomendación a esta pregunta de cómo hacer para aceptar que no funcionó. Y tiene que ver sacar a relucir tu dignidad personal. La dignidad sale a relucir cuando tú sabes lo que mereces y eres consecuente con ello. No viene con decirle a esta persona, tú no me mereces y tú no me tratas como realmente me merezco. Se trata de que tú tomes la firme convicción de que si alguien rebasa este límite y te irrespeta y te utiliza y tú claramente lo puedes ver, tú simplemente te marchas de forma automática. Es como cuando tú te chocas con el fuego, la primera vez tal vez, llegas y de pronto tomas esta parte por curiosidad cuando eras niño o niña y de pronto te dolió mucho. Con el paso del tiempo, tú ya sabes que acercarte al fuego es peligroso, así que no lo piensa. No piensas, ¿será que otra vez me hará daño? No, simplemente estás allí con la claridad de que el fuego es algo que no viene bien a tu vida. Lo mismo también pasa con las relaciones. Cuando a alguien no le hace bien a tu vida, simplemente te marchas. Así luce la dignidad. Obviamente, algunas personas no lo han cultivado, así que la mejor manera de cultivarlo tiene que ser en todos los ámbitos de tu vida. No solamente cuando una relación no te gusta y no es algo que tú deseas, sino también puede ser con una amistad que no te trata de una forma sincera. O puede ser despedirte o irte de un trabajo donde te están explotando y no han acordado los acuerdos específicos que han tenido con respecto a la parte profesional. Entre muchas otras cosas, yo por ejemplo, aplico la dignidad de mí a la hora de cumplir mis acuerdos, de levantarme temprano. También a la hora de cuidar mi físico, también a la hora de preparar mis alimentos cada vez más saludables. Ahí es donde yo soy digno de mí. No solamente cuando alguien llega y me utiliza y ahí es donde yo digo, ¡Ay, ok, ya tengo que salir de aquí porque si no voy a perder tiempo! No, por el contrario, es como acercarte al fuego. Digo, si sabes que este fuego te hace daño, simplemente te vas, no lo piensas, no te preguntas ni te cuestionas. ¿Será que sí me acerco o será que no? Simplemente estás fuera de ese entorno. Y yo sé que ante esta respuesta igual habrá personas que se pregunten, ¿Cómo detecto que esta relación no es para mí? ¿Existe alguna señal? Y sí, la principal señal para mí, desde mi opinión personal como Rolando y ya no necesariamente como coach, es que esa relación te da más paz que inseguridades. Si esta persona te reta, te inspira, estar a su lado a través de los meses, te ha generado muchas cosas positivas como nuevos hábitos, nuevos conocimientos, un nuevo idioma, más conciencia del cuidado de tu cuerpo, expandir tus círculos sociales. Esta persona está generándote más beneficios, por tanto, sí, te está trayendo más paz y crecimiento. Aunque a veces te rete, aunque a veces también haya esos momentos y discusiones como en todo tipo de relación humana. Entonces, eso sí, es lo único que yo diría como señal para que entiendas que esa relación sí valdría la pena volver. De lo contrario, es mejor que superes ese apego y es precisamente que aquí vamos al segundo paso. 2. Establecer límites claros. Y puede que tú ahora me digas, Rolando, sí, ya sé cuáles son mis límites, pero me toca ver a mi expareja muy seguido porque trabajamos juntos, tenemos hijos en común, tenemos un negocio, etc. Claro, cuando tú no tienes nada que te vincula a tu expareja, lo más fácil es retirarte, dejar de contactarle, vivir tu propio proceso. Sí, a eso se le llama el contacto cero, el famosísimo contacto cero. Sin embargo, ¿cómo se aplica el contacto cero si tienes que ver a esta persona de forma seguida? Y es una persona quien sientes todavía el apego a flor de piel. La primera recomendación tiene que ver con la atención cero. Con atención cero me refiero a que sí, tú puedes tener un trato condescendiente, respetuoso para cuando esta persona está a tu lado, pero más allá de eso, no lo vas a hacer. Y más específicamente, si esta persona te ha utilizado o esta persona en algún punto te ha hecho daño, no necesitas darle todo ese poco, incluso cuando intenta hacerte enojar. Porque si tú reaccionas a lo que esta persona haga, entonces estás cayendo en su trampa. Atención cero es lo que se recomienda muchas veces contra los narcisistas, una técnica llamada la piedra gris. En caso de que lo tuyo aplique en este sentido, la piedra gris tiene que ver con mantenerte lo más imperturbable. O sea, imagina una piedra gris, no produce nada, no genera ninguna emoción, ni en sí misma, ni lo genera a los demás. Lo mismo también aquí, tú tienes que aprender a regularte internamente. Si esta persona deliberadamente está mostrándote que está saliendo con alguien más, si tu verdadero desafío es no darle atención, no reclamarle, no vengarte, no ver sus historias solapadamente a través de una cuenta creada para que tú veas que esta persona está haciendo lo que está haciendo. Sé digno de ti y por favor, respétate. Tú no puedes pedirle a alguien que no cruce los límites contigo y para empezar, tú no tienes límites claros contigo. El segundo consejo para que tú puedas darle mejor manejo a los límites tiene que ver con esperanza cero. Mira, yo sé que se habla mucho del contacto cero como la solución mágica, pero para mí no va a servirle nada tener contacto cero si tu esperanza está al 100. Va a ser contraproducente. Si tú dejas de ver a tu expareja, dejas de tener todo tipo de contacto, pero internamente aún sigues creyendo que esta persona puede cambiar, esta persona podría arrepentirse o esta persona podría darse cuenta de sus errores, en el fondo estás quedándote en el mismo punto donde apenas finalizó la relación. No estás avanzando. Para mí es más importante no esperar absolutamente nada de esta persona que el contacto cero. Y la tercera recomendación tiene que ver con no dar explicaciones. Ahora, si tu expareja constantemente está tentándote, escribiéndote, mandándote mensajes desde una cuenta anónima, o incluso escuché una vez el caso de una expareja que enviaba un dólar a través de Self, una aplicación en Estados Unidos que te permite enviar dinero fácilmente, y a través de cada dólar enviaba un mensaje, de los cuales eran mensajes deligrantes, mensajes de insulto y todo eso. O sea, incluso si tu expareja hace este tipo de cosas, no des ninguna clase de explicación. Si tú quedas como la mala o el malo de la historia, está bien, asúmelo con el ahínco y todo el poder personal que eso requiere de tu parte. No hay que dar explicaciones a alguien que no te ha sabido tratar. No hay que dar explicaciones a alguien que solamente te ha utilizado. No hay que dar explicaciones a alguien que no sabe amar. Así que quédate con la conciencia tranquila de que eso no es el juego que tú has venido a jugar. Tú no vienes a jugar ninguna clase de juego. Tú vienes a sanar y a tratarte bien y a superar este apego. Ahora bien, ¿qué haces cuando tienes esos pensamientos y esos recuerdos constantes de tu expareja? Lo primero para mí tiene que ver con que aceptes que sí, vas a extrañar a esta persona. De hecho, te voy a recomendar ver mi más reciente video sobre la paz mental. Que la misma recomendación que hice ahí, te la voy a hacer acá. Acepta que no tienes paz mental. Así como acepta que vas a extrañar a esta persona. Acepta que te va a doler. Acepta que inicialmente vas a estar perdido o sin saber qué rumbo tomar. No tienes por qué acelerar esto. No tienes por qué decir, no, 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 no debo estar sufriendo, no debo estar viviendo esto, debo salir lo más pronto posible. No necesariamente. Está bien ser humano. Está bien experimentar todo esto. Vas a extrañar a esta persona. ¿Y qué? Relájate. Es parte natural de ser humano. Y no solamente esta persona. Sino todo lo que en algún momento en tu vida ha sido algo bonito. Y el segundo consejo tiene que ver con algo que Walter Rizzo, un reconocido psicólogo, recomienda. Y es equilibrar la nostalgia. Cada vez que recuerdes algo bonito o cosas que te hacen querer regresar a ese pasado. Equilibres recordando las cosas que no han funcionado. Las cosas negativas. Porque si solamente recuerdas lo positivo también estás cayendo en un terreno peligroso. Recuerda el paquete completo. Recuerda los pros y los contras. Recuerda todo lo que esta persona también te proporcionó en cosas negativas. Pero no como una forma de masoquismo. Sino como una forma de equilibrar la balanza. Porque nada es perfecto. Y por algo ustedes terminaron. El tercer paso tiene que ver con el autocuidado y el amor propio. Y seguramente te estés preguntando. ¿Cuáles son aquellas actividades que te van a permitir desprenderte de este apego? Muchas personas creen que deben llenar su agenda constantemente de actividades. Salir mucho de casa. O con amigos. O viajar más seguido. O lo que sea. Sin embargo. Quiero que aprendas a distinguir entre una distracción de un crecimiento. Cuando hay actividades de distracción. No creces. No aprendes. Solamente evades. Solamente te distraes. Cuando una persona por ejemplo va al gimnasio. Porque se siente sola. Y porque en ese espacio encuentra que hacer. Se está distrayendo. Otra cosa es que vaya al gimnasio para demostrarse cuán comprometido está. Y cuánto se respeta. Y cuánto se valora. Porque a lo largo del tiempo va a ver los resultados de ese compromiso. El mismo lugar y la misma actividad puede ser o distracción o crecimiento. Está como tú eliges llevarlo. Lo mismo también puede ser con salir con amigos. Hay amistades que son para distraerte. Donde hablan cosas superficiales. Donde no hablan cosas a profundidad. Y donde no te puedes permitir compartir tus emociones. Donde también hay amistades que son directos. Te retan. Te incomodan. Pero a la vez te dan ese espacio de desahogo. Ese lugar seguro. Donde tú puedas ser tú mismo. No es lo mismo salir con esta clase de amistades. Que van a fiestas. Que todo el tiempo evaden. Versus amistades con las que tal vez hables de negocios. Con las que hables de lo más importante. Y te inspiran a ser mucho mejor de lo que ya eres. Y la última pregunta que tiene que ver con este tercer paso es. ¿Mantengo o no mi mente ocupada? Yo te diría que más que mantenerla ocupada. Es manténla activa. Muchas personas eligen trabajar el doble. O aprovechar todas las horas extras que el trabajo le pueda permitir. Para ganar más dinero. O sea, no es que esté mal eso. El tema es que estás colocando tu duelo y el proceso de desapego en hibernación. O sea, por un momento vas a creer que estás superándolo. Pero en cualquier otro momento, unos meses o incluso años. Algo va a detonar a que ese dolor que enfriaste explote y salga a la luz. Y tú no quieres eso. Tú no quieres enfrentarte a un dolor acumulativo. Que a lo largo de los años fue ganando más poder. Tú lo que quieres es irlo liberando de a poco. Así te tome más tiempo. Pero irlo liberando. Para que esa carga, esa maleta no pese tanto. Espero que estas recomendaciones te hayan servido para empezar este proceso de desapego. Si tú quieres la segunda y tercera parte con los seis siguientes pasos. Comenta aquí abajo. ¿Qué ideas tienes? ¿Qué preguntas te carcomen que no te permiten a ti estar tranquilo y superar a esta persona que ya no es para ti? Si es así... Hola amigos y amiguelas. ¿Sabemos perder? Una pregunta muy difícil. Una acción muy difícil. Vamos a decir que sí sabemos perder. Pero la pregunta no es tan fácil. ¿Somos capaces de renunciar? Y no hablo de conformismo ni de resignación cobarde. Sino hablo de un realismo inteligente, ¿no? Hablo de un realismo con sabiduría. Nos enseñan a ganar. Es que ganar es fácil. El mundo es para los ganadores. Entonces, si tú pierdes, eres un perdedor. Pero es que perder no es fracasar. Perder es que de pronto te equivocaste. De pronto hiciste las cosas mal. De pronto estás compitiendo con alguien que es muy superior a ti. Tenés que reconocerlo. Perder un juego de cartas es el azar, es la suerte. Hay gente que hace pataleta cuando pierde porque las cosas no son como le gustaría que fueran. Tenemos que entender un poco epícteto, ¿no? Si las cosas están bajo tu control y tienes probabilidades, pues hazte matar, si es vital. Pero si las cosas escapan de tu control y no tienes nada que hacer, déjala ir. Entonces, imaginen un ratoncito. Yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad, hacíamos muchos experimentos de laboratorio. Un ratoncito que estaba en un lugar donde no podía tener alimentos. Entonces, tenía carencia de alimentación. Entonces, se le soltaba. Era medio sádico como era en esa época los experimentos con los animales. Menos mal que lo han cambiado. Entonces, en la otra punta del laberinto, era un laberinto, había un queso. Entonces, se abría una compuerta y con toda esa hambre que tenía el ratoncito salía desesperado. Pero había un vidrio transparente que el ratoncito no veía. El ratoncito venía corriendo, ¡paf! Y golpeaba con el vidrio. La desesperación hacía que volvía y intentara. Intentaba dos o tres veces. Pero era como que el ratoncito después había una apertura que podía salir y salía. Como diciendo, ya, no puedo hacer nada. Yo creo que si ese mismo experimento lo hubiésemos hecho en un ser humano, el ser humano se hubiese quedado golpeando la cabeza contra la pared hasta morir. Entonces, en la naturaleza, en el mundo animal, está claro que cuando no pueden hacer determinadas cosas, cuando la realidad se impone sobre la necesidad, en nuestro caso sería sobre las expectativas, sobre las ilusiones, uno depone las armas que también es el arte de perder, ¿no? Me retiro. ¿Cómo nos cuesta renunciar a las cosas? Nos dicen que no nos quieren y insistimos. Volvemos y le mostramos que somos un buen partido. Pero es que yo te quiero. Nadie te va a querer como yo te quiero. Pero ¿y qué importa si la otra es la que no te quiere? Ella no está buscando a alguien que lo quiera. Ella está buscando a alguien que también ella quiera. No sabemos perder. Y creemos que si ganamos y logramos hacer de nuestra vida un cúmulo de triunfos, perdón, vamos a ser más felices. Yo enseñaría a perder. Perder es aprender a manejar la frustración. Es entender que aquí no puedo estar. Cuando estás en un lugar que no te quieren, no estés ahí. Ah, no, pero es que yo quiero. Ah, no, pero una cosa es lo que quieras y otra cosa es lo que es. Porque si no estás manejándote por el principio del placer y no por el principio de la realidad. O sea, estás en una crisis de inmadurez. Y aprender a perder también es un acto de dignidad. Es el reconocimiento, es dignidad en el sentido de que me acepto pese a haber perdido. Y también un acto de reconocimiento de que en esto no me ha ido bien. Hay cosas en que me van bien y hay cosas en que me van mal. Que perdí un juego de cartas, jugando las cartas. Perdí, bueno, el azar no estuvo a mi favor, la suerte o lo que sea. O jugué mal. Y ahora, aquí entre nos. ¿Por qué carajo crees que no te puedes equivocar? Cada vez que te equivocás, aprendes. Cada vez que te equivocás, muestra que sos falible. O tenés delirios narcisistas. Aprende a perder. Eso te, cuando lo aceptás, te va a dar más tranquilidad. Y no vas a estar añorando triunfos delirantes porque crees que entonces tu yo va a crecer. No. Si eres un apegado al triunfo, el yo no crece. El yo decrece. Lo que crece es el ego. Hasta asfixiarte. Bienvenido al club de los que sabemos perder. Chau. ¡Gracias!